Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡El riquen de Palo! ¡Gol! Un placer nuevamente saludarlos. Lamentablemente no escucharlos, pero sí saludarlos imaginándome que están ahí detrás. Un saludo grande para todos. Espero que estén todos bien, como me encuentro yo en estos momentos. Y como se encuentra acá, que lo estoy viendo a mi amigo el Rifle Cornago. ¿Todo bien, Corná? Todo bien. Te veo. La gente obviamente no te ve, pero calzaste una remerita, una remerita, unos colores. Está el verano pleno. Sí, viste. La piel un poco oscurita, Corná, para estar acá en casa. Metemos un poco de color, viste. Le metemos color y alegría a la vista. Eso está muy bien, eso está muy bien. Cristian, entonces ya te... Bueno, ahora te queda un solo partido con los cadetes del Peñarroya. Y ya se concluye la temporada para vos. Sí, nos queda el último partido, Mariano. Último partido con los chicos del sub-15. Y un poco, viste, esas emociones melancólicas que vienen cuando se va terminando lo que uno ha disfrutado. O lo que disfruta. Y nada, aprovechándolo. Inclusive ayer estábamos entrenando y hoy entrenamos un poco más temprano. Y hace mucho calor acá, viste. Y claro, los chicos hasta el último entrenamiento dicen presentes y es un buen síntoma de que parece que en la temporada se hizo algo positivo, viste. Así que nada, contento e intentando disfrutar. Y nada, disfrutaremos hoy el último entrenamiento y el domingo el último partido. Como dice Paula Emar, él dice, él cree que un buen entrenador es que cuando vos llegás y tenés un jugador, cuando te vas, ese jugador es mejor. O sea que, si es así, Chiquito, tenés que estar más que satisfecho. Estoy satisfecho por, ya te digo, te repito, por lo que uno percibe, ¿no? El hecho de que hace tres partidos ya hemos completado el objetivo, hemos entrenado y siguen con la misma implicación. Inclusive en temperaturas donde otros equipos intentan esquivar, ellos vienen y lo hacen. Esa es la primera evidencia que veo de que algo se hizo bien. El tema de que los futbolistas sean mejores, ya sea como persona o como futbolista, creo que el tiempo lo va a decir y me va a recordar que en algún momento estuvimos con ellos. Así que bueno, dejaremos el tiempo que nos avise. Y bueno, Cristian, ¿tenías ahí un saludito? Queríamos enviar, bueno, a la gente de Colombia. Sí, le mandamos un saludo a las personas que nos escuchan, a la persona, Brian se llamaba. Exacto, Brian Gómez. Le mandamos saludos a Brian Gómez, al colombiano, en el cual nos ha enviado un mensaje muy alentador y muy motivador para nosotros, para seguir haciendo y compartiendo con ustedes esto que lo hacemos. Un saludo grande para toda la familia de Colombia. Y también un saludo a la gente de Bragado. Me escribió nuestro amigo Laurito Rodríguez. Laura ahí nos escucha, que nos dice que nos escuchan ahí en Bragado, así que le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Bragado y especialmente a Laurio, obviamente, y a su sobrino Paul Troyano, que también coincidimos ahí en España y otra gran persona que seguramente ahí, ahora él ya se retiró. También está preparándose para entrenador y mientras tanto ahora está llevando la peluquería que era de sus padres. Así que le mandamos un saludo. Espero que nos tenga ahí puestos en la peluquería. Claro, que en la peluquería me la esté cortando. Ahí que se escuche palos salvos. Un saludo grande para Laurio y la gente de Bragado. Un saludito grande, Laurio. Nos vamos a ir para Barcelona hoy, para charlar con el invitado que tenemos. Vamos a ir a Barcelona ocasionalmente, porque justamente la persona que nos espera ahí estuvo jugando en Rumanía, en la tercera, precisamente en el ACC Innainte Modelu. Así que nada, vamos para Barcelona, obviamente, a molestar un poco las vacaciones del invitado. Si tengo que decir algo, soy alguien que intenta ayudar a los chicos a ser mejores. Por eso estoy en formación, por eso estoy con jóvenes. No tengo todavía la ilusión ni el deseo de dirigir equipos de adultos. Me interesa mucho el crecimiento de los jóvenes. José Pekerman, Marcelo Bielsa, Jorge Jesús, que lo tuve muchos años en Portugal. Yo me daba cuenta que los jugadores venían a sus manos o a sus entrenamientos. Y después de un año o dos años se iban mejores. Esos son los que me gustan a mí. Ese tipo de entrenador me gustaría ser, sobre todo entrenando juvenil. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, Cristian, ya estamos de vuelta, listo para la entrevista de hoy. Y hoy nos vamos para Barcelona. El invitado nos está esperando ahí. Podés decir de dónde es el invitado, Cristian, pero cuando lo escuchen hablar se van a dar cuenta enseguida. Sí, sí, sí. Vamos a ir para Barcelona porque justamente ahora se encuentra de vacaciones. Así que nada, vamos a recibir a Ignacio, Nacho, Amengual, cordobés, cuarté de étero seguramente. Prodiciar algo como nosotros. Así que es un lujo de recibir a Nacho, que tuvo un pasado por General Paz Jr., Barrio Parque, Amsurvac, Sarmiento Leones en el torneo argentino, el Federala. Y Inainte Modelu de Rumanía fue su último club en el cual estuvo los últimos meses de este año jugando ahí. Así que le damos la bienvenida a Nacho. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Es un placer recibirte. Bueno, chicos, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, conversar con ustedes. Todo tranquilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí por Barcelona, Nacho? ¿Cómo te trata la ciudad de Messi? Sí. Bueno, la verdad que es muy lindo, muy lindo y se está acercando el calorcito el verano, así que poco a poco disfrutando de la playa. Mirá, ayer me tocó lluvia, pero hoy ya estoy viendo acá por la ventana que está el solcito, así que a la tarde nos hacemos una escapadita a la playa. Imagino que llevas el mate, ¿no, Nacho? A todos lados. A donde voy, con el mate, Salvador. Porque Nacho nos contaba ahora en privado que su papá es uruguayo. Entonces, ¿lo tomás a la argentina o a la uruguaya al mate? Y es polémica la pregunta. Qué pregunta polémica. Pero yo te diría que más uruguayo, más uruguayo, porque no tiene la sangre, sí, por mi viejo. Igual ahora se ve, ¿viste? Lo argentino como que se está influenciando mucho de la forma de tomar uruguaya, ¿viste? Ya tienen los mates más grandes, la yerba, la playadita, sí, sí, sí. Bueno, estaba esperando que lo digas vos. Escuchame, te lo dice un entrerriano de Nuevo Ya que está más cerca de Uruguay que de Argentina, por eso lo dice. Sí, la verdad que lo digas vos, la verdad que es muy bueno. Muy bueno que lo digas vos, sí, sí, sí. Nacho, ¿y ahí cómo está el tema de la restricción en cuanto al COVID? Ahora se acerca el verano, parece ser lo que he leído ahí en España, los casos han bajado mucho. Se ha abierto un poco lo que es el tema de bar, el tema del turismo. Vos que estás ahí, ¿cómo se está viviendo eso? Sí, yo la verdad que leo bastante y estoy al tanto, tanto acá como allá de donde está mi familia, en Córdoba. Sí, se ha abierto bastante el tema de restricciones, han bajado los casos pero siguen estando. Pero bueno, yo creo que como pasó allá en Argentina, llega el verano y se abre todo. Esa es la realidad. O sea, qué sé yo, el tema vacuna sigue estando lento, creo que como en todo el mundo, pero bueno, es así. Llega el calor y se va flexibilizando todo. Y vos venías de Rumania. ¿En Rumania, en qué ciudad estabas precisamente? Bueno, yo ahí estaba en la ciudad de Calarasi, pero como un departamentito que es Modelu. Ahí estaba ubicado el club. Era una ciudad grande, vos venís de Córdoba capital. ¿Era similar o qué tipo de ciudad era? Más chica, te diría. Más chico que Córdoba, pero sí, bastante habitada. Tenía muchos habitantes. Pero sí, similar, te diría, tirando a, qué sé yo, no sé cuál compararte. Habrá sido como Río Cuarto, no sé si conocen Río Cuarto. Sí, sí, sí. Algo así, algo así. Nacho, con respecto a la liga, estabas jugando en este club, está en Liga 3, ¿no? Así es. Entonces, contanos al respecto de la liga, de su competición, etcétera. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? A diferencia de donde venías, de Argentina. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, yo me encontré con una liga muy competitiva, la verdad. Iba con otra cabeza, lamentablemente, porque la erré. Pensé que iba a ser una liga mucho más accesible. Y nosotros no tenemos mucha información. El argentino, el que todavía no pisó a Europa, no tiene mucha información de Rumania, por ejemplo. Claro. Pero la verdad que, mejor así, me encontré con una liga muy competitiva, muy buen nivel, muy técnico. Y la verdad que, bueno, me costó adaptarme, te diría que el primer mes y medio. Por suerte tuve la posibilidad de arrancar jugando, que eso al jugador le ayuda mucho en la parte anímica. Y, bueno, después me adapté, me adapté. Pero sí, noto diferencia a lo que yo ya venía jugando. Con respecto a la adaptación, hablabas en el aspecto deportivo, en lo cual te ayudó mucho el hecho de que hayas comenzado jugando, ¿no? Y con respecto a la cultura, el vivir día a día en un país diferente al nuestro, como Rumania, ¿cómo es eso? No, completamente diferente. Completamente diferente. También me costó eso, pero un poco menos. Creo, el haber hablado con gente, como estoy hablando con ustedes, me hizo darme cuenta que el jugador que tiene liga, es como que se adapta más fácil a ese tipo de adversidades. Tanto el idioma, no sé, el clima, no sé, no sé, te puedo nombrar muchas adversidades. Pero bueno, como te digo, me costó, pero me pude adaptar. O sea, ya de por sí es difícil ir a otro país, a otra cultura, a otro idioma, pero encima vos llegás en medio de una pandemia. ¿Cómo fue eso también? Porque me imagino, no podés estar cerca de la gente, no podés interactuar demasiado. ¿Eso lo hizo un poquito más complicado? No te voy a mentir, la verdad que sí. Sí, sí, fue complicado. Fue complicado porque llegué y había muchas restricciones. Lo único que hacíamos era entrenar y alimentarnos, lo único que hacíamos. Y no podés hacer nada. Encima no era un pueblo que tenía cosas de ocio. Así que sí, sí, fue duro. Fue duro. Pero bueno, lo pasamos. Nacho, en la plantilla donde estuviste jugando, ¿había más argentinos, latinos o eran todos nativos ahí, rumanos? No, había un argentino más, un santafesino. Y en un primer momento había un francés, pero después se terminó yendo. El resto eran todos rumanos. De diferentes partes de Rumania, pero rumanos, sí. ¿Vos compartías, vivías con el otro chico argentino o estabas solo? Sí, no, no, estaba con él. Estaba con él. Por suerte pegamos muy buena onda porque, bueno, como te digo, eran muchas las adversidades. Bueno, como que nos unimos con Facundo. Así que, bien, por ese lado, bien. Tuve suerte. ¿Y Facundo qué? ¿Está todavía ahí o también está buscando nuevos horizontes? Facundo está buscando nuevos horizontes también. ¿Cómo es su apellido? Facundo Poch. ¿Y cómo era entonces ustedes la rutina con las retribuciones? ¿Cómo era? ¿Entrenaban por la mañana, por la tarde? ¿Y después podían, no sé, como en muchos lugares salir, no sé, a dar una vuelta, a caminar? ¿O cómo funcionaba el día a día? Sí, nosotros, bueno, cuando apenas llegamos, era pretemporada. A todo esto nos tocó la parte más cruel del invierno. Así que lo que menos ganas te daban, la verdad, era de salir. Porque era, la verdad, que estaba muy duro el frío. Con nieve también. Así que, sí, entrenábamos a la mañana. Bueno, nos organizaban todas las comidas de ellos porque había una, había cocineras, qué sé yo, pero había días que nos daban la tarde libre para que vayamos al gimnasio, cosas así, pero se terminaba muy rápido el día porque a las 7 de la tarde, por ejemplo, era la cena. Entonces, te imaginarás. El día es cortísimo, cortísimo. No había mucho tiempo de ocio. ¿Y usted de ahí, cómo encontraste la sociedad rumana? Porque imagino, vos somos, bueno, los argentinos somos muy amigueros, nos juntamos todo el rato, todo el tiempo. ¿Cómo encontraste la sociedad rumana? ¿Qué te pareció? Yo, un tanto cerrada, los veo un tanto cerrados, pero creo que es como todo, es hasta que lográs entrar en el grupo, que como que te empiezan a, no te digo invitar porque creo que hasta el día de hoy no pasó nunca, de que te inviten a algún lado, pero también hay una barrera muy grande que es el idioma, pero te das cuenta en el día a día, vas entrando en el grupo y, qué sé yo, por lo menos mantener una conversación. Al principio ni siquiera conversabas con nadie, así que sí, bastante más cerrado que nosotros, que el argentino. ¿Tu relación ahí con el entrenador era ahí, rumano, Nacho? Sí, 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 rumano, sí. Con él me comunicaban en inglés. Ah, bien, bien, bien. Sí, 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 en inglés. Y varios de mis compañeros en inglés y otros tantos no hablan ni siquiera el inglés, así que... ¿Por seña? Por seña. La seña es, obviamente. Universal. Universal. ¿Y el rumano, pudiste aprender algo o no? De rumano al último ya entendía todo lo que es concerniente a lo futbolístico, de vestuario, ya lo entendía todo, porque era todos los días lo mismo y se te va grabando. Pero para mantener una conversación, poco. La verdad que poco. Me han dicho, o sea, es como una lengua latina, parecido a algo de italiano, ¿puede ser o no? Vos sabés que yo me di cuenta que tiene una mezcla de varios idiomas. Tiene cosas del italiano, del catalán, y después lengua, palabras propias, obviamente, del rumano. Pero sí, es complicado. Es complicado entender. Sí, sí, sí. ¿Y de la capital ahí, a cuánto estabas? ¿Estabas lejos? ¿Estaban alejados? A una hora. No, a una horita. Una horita, sí, sí, los fines de semana me iba para allá, para buscar. Ah, pasaba, ibas a conocer un poquito. Sí, iba a conocer, o nos quedábamos post-partido, cuando jugábamos de visitante. Por lo general los equipos son de, la mayoría son de bucares, así que nos quedamos ahí, volvíamos el lunes a entrenar, sí, hacíamos esa vida para dispersar un poquito. ¿Qué es lo que, qué recomendás que hay para ver ahí en Rumania? ¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste en cuanto, no sé, museos o lo social? Algo que te llamó la atención. Bueno, de bucares, bucares lindo, la verdad. Tenés varios lugares para ir. El parlamento, que es un edificio inmenso, un lugar mítico, digamos, para ir a conocer. Después hay un parque muy lindo que está ahí en pleno centro, con una fuente que también es mítica, aguas danzantes, colores, todo eso. Y después, no mucho más. La verdad que no es una ciudad que tenga grandes, grandes obras. Está muy marcado el paso del comunismo, esa es la realidad. Así que, después, bueno, después te podés ir más para el este, creo que es, que tenés a Constanza, la ciudad de Constanza, que tenés el Mar Negro. Así que, esa es una ciudad linda para ir a conocer. ¿Tuviste? Sí, fui para allá, sí, sí. Porque también lo tenía una hora. Yo tenía una hora bucares para la izquierda y una hora Constanza para la derecha. Estaba como en el medio. Así que, lindo, lindo también. ¿Y ahí donde vos vivís, había, no sé, algo interesante para ver? Nada, nada. Absolutamente nada. ¿Disparados? Sí, sí, iban todos. Todos nos íbamos para cualquier lado. Sí, sí, una ciudad chata. Y ahí, ¿qué sé, por ejemplo, en Argentina, el asado, en Córdoba, el fermé? ¿Qué es lo típico ahí en cuanto al gastronómico? ¿Qué se toma? ¿Qué toman los humanos? Bueno, lo típico, típico, todo el año, o sea, haga calor o frío, es la sopa, que ellos le llaman la chorba. ¿Bien? ¿Chorba? Sí, 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 la chorba. Eso es lo típico, comida típica. Y bueno, después comen una especie como de polenta nuestra, hacen una especie como de los chorizos nuestros, pero son diferentes y el sabor también es diferente. Y después compartimos bastantes comidas, fideos, arroz con pollo, después hay cosas muy similares. ¿Y con qué suplantaste el fermé? El fermé, la verdad, les soy sincero, no tomé casi nada de alcohol en Rumania, por lo que te digo, teníamos muy poco tiempo de ocio, el día era corto, no te daban ganas, la verdad, o sea, hacía una vida muy estructurada. Y bueno, los fines de semana capaz que te tomaban una cervecita, pero muy tranqui, muy tranqui. ¿Cuántos días a la semana entrenaban, Nacho? Todos los días. Todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿entrenaban cinco partidos y un día de descanso? Exactamente. Bueno, sí, se distribuía así y como siempre, no sé, no quiero decir como siempre, pero este club se caracterizaba de que, de acuerdo al resultado, te podían dar libre el lunes o no. ¿Bien? Pasa, pasan a unos clubes, sí. Así que hemos tenido un lunes libre, sí. Sí, pasa con los entrenamientos, también con los cobros, ¿viste? Si ganan, cobro, si no ganan, no cobro. Sí, si ganan, cobro en el lunes y si pierden, capaz que cobre el lunes siguiente. Yo negociaría siempre con el día libre, che, ¿eh? Porque hay algunos que, claro, en vez de día libre te juguetea con el salario, ¿sí? Con el cobro, sí, sí. Son bravos, son bravos. Nachi, ¿cómo fue ahora? ¿Estuviste en total cinco meses ahí? Sí, sí, aproximadamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu primera experiencia en el exterior, fuera de Argentina? Sí, primera experiencia afuera. ¿Qué balance haces en cuanto, digamos, imagino, entrañar a tu familia, estar lejos de tus afectos, de tus amigos? ¿Cómo fue todo eso? ¿De qué forma te afectó? ¿O al principio estuviste, cuando uno se va a un nuevo lugar y también son cosas nuevas y está envuelto en eso y no le cae tal vez la ficha que está lejos de su lugar? ¿Y una vez que ahora que has terminado el campeonato, la temporada, qué balance haces de todo? Bueno, yo creo que no fue fácil, pero creo que lo supe llevar bien. Me parece que me juega a favor el tema de la edad también. Esto lo hablé mucho también con mi familia. Si me hubiese tocado hacer esto a los 18, 19 años, con lo duro que fue, estar allá, con todo lo que les dije, hubiese sido muy duro. Pero bueno, uno también se va haciendo más fuerte y también sabe qué es lo que quiere y la pasás, la pasás. Mi idea también es quedarme acá en Europa, entonces no podía aflojar. Era muy fácil aflojar, esa es la verdad. Era muy fácil. Y bueno, te vas haciendo duro y postdatando la posible vuelta para ir a ver la familia. Les cuento más. Yo tenía un vuelo de vuelta ahora en mayo y lo había dado por perdido. Ya dije, no, no, no me vuelvo. Y bueno, por suerte me llegó cinco días antes, me llegó el mail de que me lo cancelaban el vuelo, así que me quedó abierto para cuando yo lo dejé de usar. Sí, sí, tuve suerte ahí. Pero bien, yo creo que lo supe llevar bien al tema extrañar. Bien, Nacho, vamos a hacer un retroceso en lo que es tu carrera. Estuvimos hablando un poco sobre lo último, lo más reciente de tu actualidad, ¿sí? Contanos un poco acerca de tus comienzos, el niño que comenzó a jugar al fútbol, cómo surgió ese sueño, ese entusiasmo por querer ser futbolista. Contanos un poco con respecto a tu entorno, a tu familia. ¿Cómo fue esto de querer ser futbolista? Bien. Bueno, por suerte tuve la posibilidad de que me mandaron a un colegio que era muy futbolero. Tenía el campeonato intercolegial que se entrenaba, me acuerdo, se entrenaba dos veces por semana y se competía el sábado. Escuelas Pías se llamó el colegio. Y bueno, ya desde muy chiquito arranqué con la competencia. Me estoy olvidando que antes de eso ya iba a una escuelita de fútbol en Juniors. Ahí arrancó todo. Y bueno, todo proviene del lado de mi viejo. Mi viejo, desde que nací, me puse una pelota en los pies, básicamente. Así que uno primero lo hace por... Siempre lo hace por diversión. Pero poco a poco como que va descubriendo una pasión. Y ya de más grande, un lavaburo, básicamente. Nos contabas en privado que naciste en Tucumán. Tu viejo es futbolista uruguayo. Y él fue para Tucumán, naciste en Tucumán y luego de chico te fuiste para Córdoba. Exactamente, exactamente. Sí, sí, mi viejo hizo ahí una carrera no tan larga. Pero sí, anduvo por algunas provincias. Y en una fue Tucumán y ahí nací yo. ¿Tu deseo o anhelo de ser futbolista es de verlo a tu viejo jugando, compitiendo? ¿O surgió naturalmente porque te gustaba mucho el fútbol? No, yo creo que surgió naturalmente, sí. Sí, porque ya de chiquito que vengo compitiendo. Entonces, si bien él siempre fue el apoyo y la persona que me ha hablado de fútbol y cómo mejorar y todo. Creo que fue una búsqueda personal. Y es del tipo de padre que, ahora estás diciendo que te da consejo, que después de cada partido decía, mirá, hiciste esto malo, hiciste esto bien, o te dejaba, porque hay gente que prefiere no decir mucho, no estar muy encima. ¿Cómo era él? No, no, en ese sentido, la verdad que muy bien. Te he agradecido a mi viejo porque siempre me ha corregido. Me ha corregido, sí, siempre depende del resultado del partido porque si estás caliente no querés hablar. De última hablemos en un par de horas, pero sí, siempre me ha tirado la posta, por así decirlo. Nunca ni me hundió, ni tampoco me hundió. Siempre objetivo porque, bueno, ustedes saben y seguramente les pasará o les pasa. El que está en el ambiente del fútbol sabe cómo es el fútbol y entonces creo que es como más objetivo a la hora de dar un consejo, creo yo. Entonces, bueno, él como jugó el fútbol me daba consejos reales. Estoy totalmente de acuerdo con eso, siempre hablamos con Mariano y generalmente hablamos, viste, con amigos, ¿no? La persona verdaderamente que estuvo ahí adentro generalmente te va a dar unos valores que están en el ambiente. Eso obviamente no te lo va a dar la universidad, no te lo va a dar el título, no te lo va a dar, sino que el haber estado ahí generalmente te da esos valores en los cuales no se encuentran donde te mencionaba antes. Así es, tal cual. ¿Te acordás cuándo fue el momento o algo que te hizo clic y dijiste yo voy a vivir de esto? Que te viste que tenía las condiciones para lograr y que sea tu modo de vida, tu trabajo, el fútbol. ¿Te acordás? Hubo un momento así que te... Sí, sí, yo creo que fue, no te sé decir la edad, la verdad, pero no fue muy chico eso. El tema ese, ese pensamiento fue más tirando a 17, 18 años. Cuando ves que te empiezan a subir, no sé, en junior me pasó, que te suben de una categoría a entrenar con otra categoría y esas cositas, ¿viste? Como que vas diciendo, ah, bueno, puedo. Pero sí, tampoco que... No soy un caso particular de que te vine a ver Boca, River, ni siquiera ves Gran Otaña, Instituto, o sea, más de barrio, pero también he tenido mi crecimiento a menor escala y, bueno, vas viendo que podés llegar a algo con el fútbol, básicamente. Y de manera opuesta, hablabas a partir de los 17 hasta el día de hoy, de manera opuesta, ¿te ha pasado o has tenido algún momento en el que dijiste no, ya, no quiero saber nada con el fútbol, quiero tirar la toalla, ¿te ha pasado? Un montón de veces. Sí, 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 te pasa, se te cruza por la cabeza en un montón de oportunidades, sobre todo cuando te lesionás, cuando tenés una lesión o cuando algún técnico te sienta, pasa. Pero, bueno, creo que eso es lo bueno de verse hoy donde estás y por qué estás acá, me está pasando, porque yo estoy ahora en Barcelona, está bien, estoy de vacaciones, pero por el único motivo que estoy es por el fútbol y, bueno, digo, bueno, me pude sobreponer a todo eso, creo que eso es lo positivo. Realmente, como decías, el fútbol obviamente estás en un sitio realmente por el fútbol, el fútbol te trajo ahí y generalmente siempre llego a la conclusión personalmente de que siempre tanto la vida como el fútbol te va a presentar más circunstancias para tirar la toalla que para continuar. Ahí está la motivación, ahí está el clic donde el futbolista, la persona tiene que tener esa fuerza de decir, ok, esa chispa voy a seguir, voy a seguir, porque al fin y al cabo, viste, sucede de que, no sé, yo le llamo Dios, ¿no? Dios, el universo, lo que pone el nombre que quiera, siempre ahí hace de que llegue tu momento y te pone en el sitio donde mereces. Tal cual, pienso exactamente igual. Creo que la palabra es resiliencia. Totalmente. Creo que esa es la palabra exacta a lo que estás diciendo, acompañado de Dios, coincido. Y aparte ahora en estos meses, tu primera experiencia afuera, en medio de una pandemia, en un lugar con nieve, que tenías restricciones, que no podías hacer mucho, eso, la verdad que si pasaste esa, sí, ya está. La tenía acá la toalla. Sí, 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 lo que venga después de eso, lo vas a pasar tranquilo. Yo me imagino que, lo que vos decías con Facundo, cómo se deben haber unido, porque me imagino los dos solos, en un lugar, en un país diferente, que sin pudiendo salir, relacionarse con otra gente, cómo se deben haber apoyado uno en el otro. Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que nos unimos bastante, porque si bien es uno contra todo, el tener ahí un compatriota ayuda mucho, así que sí, 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 nos lo hicimos uno. ¿Te acordás en algún momento que los dos estaban, ya está, vamos, dejemos nada, volvamos nada, dejemos todo esto? ¿Te acordás que sí hubo un momento específico? Sí, 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 pero no hacía falta ni decirlo, nos mirábamos nomás y, o sea, no sé, era una cosa de loco el clima, era una cosa de loco, una cosa de loco, no te puedo explicar. Y eso que, no hemos estado en el peor lugar, creo que hay lugares peores que en el que yo he estado, no sé, Rusia, por así decir, pero nos mirábamos y decimos, no, no, ¿qué hacemos acá? No sé, al momento de entrenar, bajo la nieve, que no sentí los pies y decía, ay, 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 vamos a casa. Nacho, contanos y contanos un poco a la gente que nos escucha, obviamente si hay seguidores, fieles seguidores, como el mítico Guillermo Tagliaferri, muchos chicos que nos escuchan, mucha gente que son fieles, contanos un poco sobre, contanos un poco a la gente cómo es la convivencia de dos argentinos provincianos ahí en Rumanía, cómo es el día a día, por ejemplo, en los quehaceres de la casa, del hogar, por ejemplo, ¿cómo se repartían eso? Bueno, te cuento, la parte, la verdad que nos fue muy bien, nos fue muy bien. ¿Había cocinero y limpiador? ¿Cómo era eso? Bueno, no, 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 pasa que teníamos facilitado, por suerte, todo eso, lo teníamos facilitado, todo lo que es limpieza y cocina nos lo daba el club, por suerte. ¿Cuántos problemas habrá evitado eso? No, 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 creo que un montón, creo que un montón, pero así todo, si bien teníamos, había una persona que iba a limpiar, me di cuenta que somos los dos muy ordenados, así que creo que si en un futuro nos toca compartir de nuevo, no vamos a tener drama, la verdad, porque sí, los dos muy ordenados. ¿De qué provincia? ¿De dónde era Facundo? Él es de Santa Fe. Santa Fe. Sí, Santa Fe capital. ¿Y el tema mate, che? Porque si vos la tomás a la uruguaya, hay un procedimiento específico, ¿viste? Bueno, ahí sí me charlaba él, ahí sí me charlaba, porque yo era más meticuloso con el tema del mate, pero bien, terminamos tomando siempre, yo el de él, él el mío, no hay drama, no hay drama con el mate. Nacho, pero escuchame, yo teniendo conocimiento un poco, estadísticos, ¿no?, de la gente que toma al uruguayo, un mate lo tira, puede ser, tres termos, ¿eh? Sí, pues yo no. Lo hacemos durar, lo hacemos durar. Hay que ir girando la bombilla, ahí, ensillando, ¿viste? Tac, 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 tac. Es un arte, es un arte, es un arte, Cristian. No, vos sabés que de verdad, yo, de manera broma, es un arte eso. Yo generalmente, como mucho, y te puedo tirar un termo y medio, dos como mucho, mismo más, la clave, la clave, la hierba, porque las hierbas uruguayas son, con menos palos, son mucho polvo, entonces duran más, que las hierbas, las argentinas generalmente tienen mucho palo, claro, se lavan más rápido, entonces por eso, sí, 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 eso es una, y también la temperatura, el agua es clave, la temperatura, si le derras a la temperatura, se te lava más rápido. A ver, hijo de uruguayo, hijo de uruguayo, Cristian, ¿cuál es la, qué grados tiene que, cuál es la temperatura ideal? Eso, 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 eso le quería preguntar, esperá, esperá, antes que lo diga, Nacho, porque vos sabés que mi esposa es española, bueno, ella obviamente toma mate de vez en cuando conmigo, pero, claro, yo tomo mate normal, y yo calculo, obviamente, una temperatura, y que, obviamente, para ella es caliente, pero si esto quema, a ver, un especialista con raíces uruguayas, ¿a cuánto se toma el mate en temperatura del agua, Nacho, a ver? Bueno, para mí lo ideal es a 90 grados, entre 85 y 90 grados para mí lo ideal, pero bueno, yo en mi casa, en Córdoba, tenía la pava que te marcaba la temperatura, vos después te vas a otros lados y a usar pavas diferentes. ¿Cómo se mete el dedo para calcularle? Claro, a oído o a ojo, viste, que empieza a hacer ruido la pava, y si tenés pava, porque obviamente acá en España, nosotros cuando veníamos, acá le llaman casos, le llaman una especie de ollita con mango, y ahí calentábamos el agua, viste, los casos, claro, y ahí, a ojo, tienen que ver, a ver a cuánto está la temperatura. Antes que hierva, sí, sí, antes que hierva. Y cuando, antes de prepararlo, un chorrito de agua tibia, o agua del tiempo, y una caliente, ¿cómo fue un baico? Sí, sí, primero un poquito de agua a temperatura ambiente, digamos, para que no se te queme la hierba, después le tiré el agua caliente. Bueno, ahí dejás como que se infle la hierba, esperás unos minutos, después le tirás un poquito de agua caliente, esperás un poquito más, ponés la bombilla, te tiene que quedar como blandito, si ve que queda blandito, una manteca, ¡ah, qué bueno! Y ahí tal, arrancamos con la cebada. Qué bueno, ya unas clases de cómo preparar mate a la uruguaya tuvimos, ¿eh? Impresionante. Magistral, magistral. Bien, Nacho, si te parece, nosotros ahora, a manera, a modo de finalizar un poco el encuentro, este momento bueno que estamos compartiendo, tenemos un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿te parece que lo hagamos? Vale, sí, perfecto. Sí, vamos. Bien, vale responder con la cabeza, con el corazón y sincero, ¿eh? Dale, dale, dale. No, no te asustes. Es una manera imaginada para que, obviamente, los que te oyen, los que no te conocen también, te conozcan un poco más a Nacho, ¿ok? Dale, dale. Dale, Nacho. Vámonos. Ídolo o ídola? Maradona. ¿Qué música escuchás antes de un partido? Reggae. Ah, mirá vos. Yo operaba el cuarteto fija. Yo también estaba, y digo, no, no, pero mirá qué bueno, qué bueno un cordobés escuchando reggae, ahí está, muy bien. Sí, 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 para tranquilizar un poquito la cabeza. Mirá qué bien. Sos del estilo de Cristian, Cristian escucha música romántica ante los partidos también, le gusta relajarse. Muy bien. Sí, 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 ¿viste? Sí, para no tener la roja rápida. Claro, no, claro, 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 no, durante el tiempo me decían, bueno, poné música, poné, claro, yo estaba con los auriculares escuchando a Ricardo Arjona, a Pablo Porcini, ¿qué estás escuchando de esto? No, y Ricardo no entiende, no entiende, y digo, no, muchachos, tengo que apaciguar León porque si no sale, vamos a la calle. Exacto. A las duchas. Y eso que soy, escuchá, y eso que soy delantero, ¿eh? Y bueno, ¿sabés qué? Cuando aguantamos la pelota. Ya estoy tranquilo, da muchos años en Europa, da, me tranquilicé mucho, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, continuamos. Dale. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por el fútbol, Nacho? Esto, irme de la Liga Cordobesa a Rumania, creo, sin conocer nada. Creo que eso fue lo más loco. ¿Qué cosas no podés dejar de hacer antes de un partido? Tipo Cábala, por ejemplo, o cosas así muy parecidas, si las tienes. Déjame pensar, la verdad es que no soy muy cabulero, esa es la realidad, pero no sé, no, creo que masajearme los músculos con alguna crema, algo que sabes que no hace nada, pero lo haces. Sí, no te hace nada, todos sabemos que no hace nada. ¿Una virtud? Sacrificado. ¿Un defecto? Impulsivo. ¿Una liga o país donde te gustaría jugar o vivir? Italia. ¿Salir con los amigos de Joda toda la noche o quedarte en el sofá comiendo algo y mirando la tele? Quedarme en el sofá. ¿Jugador más desordenado con el que viviste? Bueno, lo que pasa es que, claro, tenés tu primera experiencia en el exterior y has tenido un solo compañero. En el exterior, sí, en Sarmiento me tocó convivir también, en Leones. Pero la verdad que eran, sí, te puedo nombrar un... Etiquetar el que vos quieras, ¿eh? No, pasa que no, no, no lo voy a matar. No, pasa que teníamos cada uno su pieza, la verdad que no, 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 no he experimentado el desorden por ahora. Ha tenido suerte, ¿eh? La verdad que no, he tenido suerte, sí, he tenido suerte por ahora. ¿Jugador más jodón con el que jugaste? Uf, ahí sí, te puedo nombrar mil. Más jodón, Mario Vergara, en Córdoba, a un surback. ¿Qué es lo que hacía, por ejemplo? Oh, no, no paraba un segundo. No, no, no. No sé, era un tipo que adentro de la cancha lo querés siempre para tu equipo, siempre. Pero en los entrenamientos, el peor. No sé, cualquier cosa, te va metiendo la traba cuando te rotás, cosas así, ¿viste? Cosas, sí, sí, sí. ¿Vos sos jodón, Nacho, o sos tranqui? No, más tirando tranqui, más tirando tranqui. Sí, 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 más tirando tranqui. Viste, porque nosotros lo que tenemos a los cordobeses, como que, claro, uno generaliza y piensa que todos los cordobeses están todo el tiempo jodiendo, tirando chistes. No, 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 yo creo que, qué sé yo, muy en confianza en un grupo chico de amigos, sí, pero no, no, por lo general más tirando tranqui. Obviamente, esta es la jerga popular de las leyendas, ¿viste? Igual que nos tiene a nosotros, a los chaqueños, a los santiagueños, que dormimos la siesta. Bueno, por mi parte, yo sí soy siestero, soy siestero. Soy siestero, ¿no? Soy siestero hasta que nació mi nena, que ya no tanto, ¿viste? Pero cuando se puede, sí, siestero. Obvio, obvio. Yo soy cordobés, pero también soy siestero, ¿eh? Guarda. Claro. No me toqué la siesta. Es parte del trabajo, Nacho, hay que descansar. Sí, es parte del laburo. Exactamente. ¿Jugador más vago con el que jugaste? Jugador más vago. Manito Fernández. Sarmiento de Leones. ¿Anécdota? Anécdota. ¿Te gustaba un poco el físico del entrenamiento? Sí, sí. Yo creo que, bueno, ahí era también un poco más profesional todo, ¿viste? Sí, pero si hubiese toda la posibilidad de pegar un faltazo, te faltaba de uno. O pintaba el mentirón, ¿eh? Sí, un mentirón acá atrás. Bien. Sí, 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 manito. Un crack. También otro que lo quiero siempre en el once, ¿no? Pero bueno, son personalidades así. Totalmente, sí. ¿Mejor amigo que te dio el fútbol? Mejor amigo que me dio el fútbol. Manuel Leiva, en Barrio Parque. Bien, si te está escuchando, le enviamos un saludo a toda la gente de Nacho. ¿Mejor momento en una cancha de fútbol? Mejor momento, bueno, se te vienen goles a la cabeza, pero sí, yo creo que cancha de universitario, hago un gol, ganamos un a cero y clasificamos a la final de un torneo de apertura ahí de la Liga Cordobesa. La verdad que ese fue un momento muy lindo, me había ido a ver mi sobrinito que venía de La Rioja, con mi hermana, mi viejo siempre en la cancha, pero me había ido a ver él, así que muy lindo momento. ¿Y peor momento en una cancha? Peor momento, yo creo que cuando perdemos una final con Barrio Parque, que era para clasificar algún Federal C, creo que sí, sí, después de ese partido mismo, en el partido mismo me sentía mal, no me sentía bien, y bueno, así me terminamos perdiendo. Ese creo que fue un momento muy feo, me marcó bastante ese partido, encima, bueno, nos sentimos perjudicados por el arbitraje, así que sí, es un momento bastante feo. Bien, y la última para finalizar, ¿un sueño, objetivo o meta por cumplir? Bueno, poder consolidarme, un objetivo que tengo es consolidarme en Europa, poder salir mi carrera con el fútbol, lograr vivir de esto, creo que eso es el principal objetivo que tengo yo, es poder mantenerme acá en Europa viviendo el fútbol. ¿Qué mensaje le darías a los chicos que están incursionando, comenzando o soñando con ser futbolista? ¿Qué mensaje le dejarías? Bueno, un mensaje por la experiencia propia vivida es que se animen, que se animen a dejar todo, que no se aten a nada, que a veces las oportunidades no llegan solas, sino que hay que buscarlas, entonces que se animen a incursionar en nuevas ligas, nuevos países, lo que sea, pero que vayan por lo que quieren ellos, que seguramente hay mucha gente que está escuchando que quiere vivir del fútbol. El flaco Menotti una vez dijo, de la duda no hay retorno, de las decisiones sí, así que no hay que quedarse con la duda. Qué frase esa, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual, es así, tal cual. Bien, Nacho, muchas gracias por tu tiempo, gracias por atender a Palosalba, gracias por atendernos a nosotros, gracias por compartir un poco de tu historia, sí, sé que es un poco, y sin lugar a dudas, creemos, confiamos y haremos fuerza para que el día a día, el futuro, te vaya acercando a tus sueños, a tus metas. Gracias por haber compartido con nosotros este momento, ¿sí? Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes, les deseo también todos los éxitos, los felicito por lo que están haciendo, y bueno, seguimos en contacto, seguramente. Obviamente, Nacho, para el que esté interesado, está de momento, está libre, está en busca de equipo, tiene pasaporte italiano, o sea que si hay algún interesado, ya sabe, Nacho disponible, medio campista, y de vuelta, marca, gol, todo. Así que, te agradecemos mucho, Nacho, y vamos a estar en contacto para que nos cuentes el siguiente paso de tu carrera, y gracias por tu tiempo. Dale, muchísimas gracias, eh, abrazo grande, chicos, grande envío. Gracias, Nacho, Nacho. Chao, chao. Estás escuchando Palosalba. Ahí pasaba Nacho Mengual, desde Barcelona, qué envidia ahí en Barcelona, está hermoso en este momento. Sí, la verdad que sí. Ah, acá en la Sierra no tenemos mucho que envidiar tampoco, hay cosas lindas, lo que pasa es que le falta el agua nomás. Le falta el agua. Aunque, exactamente, aunque, donde estamos entrenando con la selección de Fútbol Playa Córdoba, en un pueblo acá de Córdoba, que se llama El Viso, donde se va a jugar el torneo andaluz el 25, 26 de junio, hay como un lago en el cual hicieron ahí una plaza artificial, que está buena también, está linda, obviamente no tiene nada que ver con el lago asalada del mar, o del Mediterráneo, en el cual la tocas todos los días, vos, Córna, por ahí. Recién vengo de la buchita, para estar fresco, para grabar. Sí, qué lindo, qué lindo. Ya pronto echaremos una nada por el Mediterráneo. Así que, un placer haberlo recibido a Nacho, la verdad. Como te decía, por privado, tenemos la suerte, la bendición de que justamente las personas en las cuales contactamos acuden al llamado, y además de acudir, son gente muy amable, son personas muy afín, y al fin y al cabo, el momento de conversación se hace amena, y está bueno. Así es. Además, Nacho nos dio un curso de cómo preparar un mate a la uruguaya, así que, el que está interesado en aprender, todos los detalles. Un monstruo, sí, todos los detalles, sí. Y claro, viste, argentino ahí, con pasado uruguayo, sí, no, no, no. Obviamente, después de esto, voy a empezar a implementar esas técnicas, esos detalles que nos dejó Nacho, viste, con el mate, y vamos a ver si mejoro algo, viste, a ver si tengo suerte de que un mate me dure unos dos termos, por lo menos. Pero bueno, viste, para el mate, ahí, cada uno lo toma a su manera. Yo tenía un compañero, no voy a decir el nombre, porque lo nombré en un capítulo anterior, por un festejo de gol, y me estribió, pero me mataste. Entonces, esta vez no le iba a decir el nombre. Él es originario de Catamarca, y él toma mate de leche. Y digo, ¿pero cómo mate de leche? Yo nunca lo había escuchado, pero bueno, se ve que ahí, así que si hay alguno que sepa, que nos pueda confirmar, que nos escriba y nos confirme, pero mate de leche, Tomás. Qué lindo las cosas que tiene la vida, dijiste mate de leche, y lo primero que se me vino a la cabeza, mi abuela por parte de madre, sí, ella ya descansa en paz, Rebeca, recuerdo, se me vino la imagen, cuando yo era chico la iba a visitar, ella estaba tomando su mate de leche, ella obviamente judía, viste, y tomaba su mate de leche. Nunca probé, nunca probé, no sé. Yo lo he probado cuando era chico, lo he probado. Tiene una mezcla, no sé si habrás probado el mate cocido con leche, tenés que agotar leche y le metí el saquito de mate cocido. Hay una mezcla ahí, y algo muy similar, el gusto muy parecido. Está bueno, está bueno. A mí recuerdo haberme gustado, pero claro, el mate normal común es básico, clásico, está bueno. Hay que tener el baño a mano, por la duda. Y ante estos casos siempre, que esté a dos o tres pasos, viste. A dos o tres pasos y esté el niño cerca por las dudas, viste, hermano. Así que nada, bueno, le mandamos, le agradecemos mucho a Nacho, obviamente por su tiempo, y esperamos que pronto pueda conseguir equipo para la nueva temporada que comienza, bueno, ahora estamos grabando ya inicios de junio, esperemos que para cuando el podcast salga a la luz, ya esté en un nuevo equipo. Y le agradecemos por su tiempo. Eso, vale. Le mandamos un abrazo grande, y un abrazo obviamente a todos los que están con nosotros hasta el final, de pi a pa, y nada, como siempre les recordamos, nos encuentran en Twitter, en Facebook, YouTube, Instagram. Así que nada, aquí estamos para servirle, para acompañarlos y pasaron un buen momento. Gracias por estar ahí, gracias Mariano. Reza, implora, el calero, el arquero de Colombia, la orden de Aquino, el loco, Palo. Esto fue Palo Salva, Palo Salva.